En el día de hoy vamos a hacer 24 horas compitiendo contra mi hermano en todos los deportes. Ahora vamos a empezar en el básquet y él va a ser mi contrincante durante todo el día, todo el día compitiendo entre vos y yo. ¿Crees que tengo esta mensabilidad de básquet? A ver, dale. Mira, un truquito. ¿Pero tenés que mocarla? Nah, Manu, no hay nada. ¿Qué es el básquet a gustar? ¿Plata? Sí. Bueno, obvio, 10 mil pesos. Dale. 10 mil pesos, a ver quién es el que suma más puntos y el mejor en todos los deportes. Ahora empezamos con el básquet. Empezamos de doble y después seguimos de triplo. ¿Te sale más? Vamos a hacer un mano a mano, un uno contra uno. Como para entrar en calor, ¿viste? ¿Te sale? Casi quedó una bandeja. Vamos a jugar. Esto va a ser muy dinámico. Vamos a ir caminando muy rápido de deporte y ahora arrancamos con el básquet de doble. Vamos a ir a la línea de penales, o sea, esta. Y vamos a tener un tiro desde acá y después dos tiros desde triple. No, mirá donde le pica. Ya arranqué flojo, pero la veo bien, ¿eh? Picó justo atrás en el borde. Uy, NBA. Bueno, vamos a ver. Igual ese lo compramos juntos, no te hagas el canchero. ¿Lo traje yo? ¿Lo tengo posición? Dale. Uy, qué mal que arrancamos. Bueno, cero, cero. Ahora vamos con el triple. Uy, se ve mucho más lejos acá, ¿eh? ¡No! No quiere entrar. ¿Sabés cómo me dicen a mí? Este es el currón. ¡Uy! Último tiro de los dos y acá se define todo. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡El último! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué presión te metí, eh! ¡Qué presión tenés, eh! ¡Qué presión que te metí! Si no me metes esta, Manu, el primer punto me lo llevo yo. Y cae más cerca de los 10.000. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! 1-0 gana Octi. Y ahora se viene el fútbol, Manu. Y no te dije nada, pero el fútbol me parece que es un punto que lo tengo bastante asegurado. Vengan a ver. Nos vinimos a la cancha de fútbol y ya estamos con los botines puestos. Se viene la competencia de penales. ¿Querés arrancar atajando o pateando? Yo arranco pateando. ¿Arrancas pateando? Bueno, arranco yo el arco. Me voy a poner los guantes. Las reglas son muy simples. Entonces, es sin distancia y como quieras. ¿Ok? Son tres tiros. El que más penales mete se lleva al punto de fútbol. ¡Vamos! Penal 1 atajado. ¿Quién es la que tenés? ¡Cool! Che, es muy raro eso. Fue muy fuerte eso. Me pegaba en la cara y me lastimaba. Último tiro y este me lo atajo con los ojos cerrados. Abajo a la derecha. Esta es la del sapo, ¿la tenés? ¿La del sapo? ¡Dale, cabrón! ¡Ale! ¿Qué tanto que soy? ¡Uy, qué fácil que la tengo! Tengo que meter dos nomás. Llevo el turno de Manucho. Vamos a ver ahora si los meto yo. Antes de patear les voy a pedir que dejen su like en este video. Así hacemos la competencia 2.0 contra Manucho. ¡Palo gol! ¿Vale doble? Vamos vuelta. Al mismo lugar va Manucho. ¡No! ¡No! ¡No lo que me tapó! Bueno, si meto este gol, me llevo el punto de fútbol. Si no meto el gol, se va a un desempate. ¡No! ¡No! Ya está. Ya está. Ya lo pechéo, ahora lo gano yo. ¡Gol! ¡Te voy a estar la del sapo vos! ¡Gol! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Mira, tan fácil! ¡El que erra pierde! ¡Entonces no voy a errar! ¡Gol! 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 ¡No quieras, Manu! ¡Gol! ¡Esto se pone interesante! ¡La siguiente competencia va a ser de tiros lejanos! El que tire la pelota de fútbol más lejos va a ser el ganador. Es un tiro solo, Manu, ¿ok? Y hay que patear para allá. El tiro que llegue más lejos, vale que pique y que ruede, es el ganador. Ya sabemos que en el fútbol se me da a mí, entonces... ¡Dale! ¡¿Qué?! Vámonos, piedra, pedo, tijera, ya. Arranco yo y vamos a ver quién de los dos llega más lejos. ¿Qué pasa si se va afuera de la cancha? Descalificado, es como si la tiré esta en el lateral. ¡Ay, se va para afuera! ¡Se va para afuera! ¡Se va para afuera, me muero! ¡Vamos! Por suerte, fue muy cerca que está afuera. No puedo creer la suerte que tuve, que la dejé en la línea. Rueda mucho esa, ¿eh? Fue rarísimo ese tiro. Fue muy raro ese tiro. No, 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 no te pasa. Fue muy raro ese tiro y ¿quién ganó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién ganó? Manu, yo se quedó atrás, ni la quiere ir a ver. ¡Ah, pero esto fue un choreo! Mirá, le saqué como 5 o 6 metros. Miren dónde está la mía, le saqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi 8 metros le saqué. Tercer competencia, me la llevo yo, 2, 1. Y ahora nos vamos al bowling. Vamos a ver quién derriba más pinos de nosotros dos. Tenemos 3 tiros cada uno. Como ustedes saben, el bowling son 2 tiros para ver si podés meter las 10. Y en caso de que meta las 10, strike o chusa, que el próximo tiro vale doble. Así que vamos a ver quién suma más tiros. Y el que nos va a decir es el contador de ahí arriba. Tenemos Opti y ahora se va a agregar el nombre de Manucho. Yo me agarré mil. ¿Ya tenés tus cosas? Mil bolas. Yo tiro con el número 10. Acá están, mirán. A mí me gusta la naranja esta, 10. ¿Empezás vos o empezo yo? Empezás vos, mirá. Ok, ya tenemos ahí el contador. Opti y Manu. Si viene la competencia, vamos a ver quién gana. La naranja, la que me gusta. ¡Oh! Todas. Primer tiro, strike. Todas. Manucho, tu turno. Y tengo presión, ¿eh? ¿Cuántos tiros? Siete tiros. Siete tiros. Siete tiros para Manucho. Y ahora sí, se viene el segundo tiro. Ay, nueve. No me gusta, no me gusta. Casi despear. Este tiro es fundamental porque si no me equivoco, si yo, todos los que tire se suman al doble. Bueno, siete tiros. Me gustó, me gustó. Ahora tengo que hacer despear, que es tirar todos, pero en el segundo tiro. Bueno, bueno, bueno. Hay esperanza para mí, hay esperanza para mí. A ver, ¿cuánto vamos? Veintiséis yo, nueve Manu, con un tiro menos. Tengo que tirar todas de un tiro y ya está. Uy, al fuera, canalista, 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 canalista. Cero, cero puntos hizo. Dale, Manucho. No es mi día, güey. Sí viene, sí viene, segundo tiro de Manu. Qué buen tiro. Qué buen tiro. Nueve, nueve. No, era ese. Tiro nueve. Acá se define todo. Tercer tiro mío. Ah, pensé que iba bien, pensé que iba mejor. Tuviste suerte, Manu, si no te liquidaba. No. Bueno, bueno. Me parece que la tiene muy difícil. Me puede ganar, pero la tiene muy difícil. Lo único que te puede salvar, Manu, es un strike, una chusa, que tires todos de una. Uy, qué buen tiro. No. Le quedó el último, le quedó el último. Se empezó a mover, se empezó a mover y no se cayó al final. Esto define todo. Vale, Manu, vale, Manu. Sí, le tiré la mala suerte. Soy el campeón. Me llevo el reto de bowling, me llevo el reto de tiro lejano, me llevo el reto de básquet. Esta competencia va 3 a 1 y ahora vamos a ver qué sigue. La siguiente competencia va a ser boxeo. A ver quién tiene la piña más fuerte. Ahora vamos a mostrarle cómo funciona esta máquina. Esto es muy fácil. Hay que pegarle a esta bolsa y acá hay un contador. ¿Están listos? Muy mal, muy mal. 695. Segundo tiro. Bueno, voy mejorando. Tercer tiro. Bueno, bueno. 778 fue mi récord. Pero, Manu, con ese pelo pareces una nena. Y qué pasa? 629. Primer tiro. Primer tiro. Ahora va el segundo. Era de práctica, sí. Se ata el pelo. No, malísimo, malísimo, malísimo. 680. Y todavía lo paso por 100 puntos. Antes del tercer tiro de Manu, les cuento que después de este juego vamos a jugar contra ese arquero. No, no llega a 500. 579, 580. Y me llevo otro punto más. Y esto va 4 a 1. Bueno, no sé si se dan cuenta de dónde estoy, pero acá vine con todos los vecinos. Nos cerraron este lugar para nosotros solos. Se me ocurre poder hacer lo mismo, pero en vez de que vengan los vecinos, vengan los suscriptores. Así que quiero ver ahí en los comentarios a quién le gustaría venir a este lugar a jugar cerrado solo para nosotros. Comenten ahí, listo, si les gustaría venir. El arquero robot contra Manu. Primer tiro. Tapa el arquero. Amigos, es buenísimo ese arquero. ¿Vieron lo rápido que se movió? Afuera. Afuera, afuera, afuera. Pasó muy cerca del palo y le queda un tiro más. Es difícil, eh. Llegó Manu. Manucho. ¡La tapa, muy bueno! ¿Fue gol? Gol. No, no, tapa, 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 tapa. ¿Fue gol? No, no, no. Gol para Manucho. Muy raro. Porque rebotó en otro lado. ¿Cómo fue que fue gol? Valio del arquero. Repetición ahora. Me toca a mí. Manucho metió un gol. Muy raro como lo metió, pero se lo vamos a dar como válido. No solo compito contra Manucho, sino que si le meto las tres pelotas al arquero este, me llevo una pelota de estas. Gol. Uno a una de uno. Esto es para ustedes, amigos. Suscríbanse, denle like a este video y activen la campanita. Así cuando subo un video, a ustedes ya les llega la notificación. Gol. Dos de dos. Gol. Es re el último, no lo puedo creer. Muy bien atajado, pero Manucho, a vos también te felicito. Bien jugado. Lamentablemente me llevo también el torneo y la competencia del arquero robot. Y ahora sí, amigos, muchas gracias por ver. Me llevo cinco puntos contra uno, quedó muy claro. Me tenés que dar 10 mil pesos. Fue mal de día, pero sí, iba a pagar. ¿Eh? 10 mil pesos. Gané 10 mil pesos. Muchas gracias por ver. Suscríbanse, denle like. Nos vemos la próxima. Chau.